Soy Andrés Paredes, soy artista visual y estoy trabajando en un árbol de Navidad para el subte que se llama Navidad en Verano. La obra intenta rescatar una simbología nuestra, posicionar otros iconos diferentes a los que estamos acostumbrados en Navidad, que tengan más que ver con lo que es nuestra experiencia que hace nuestra cultura del calor y del verano. Representa los valores y los símbolos de Navidad de una manera muy autóctona. La, 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 la. La, 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 la.